El último café de la mañana, nos vamos a referir a los dichos del presidente Alberto Fernández con respecto a la Corte Suprema. Sí, ya tendríamos que cambiar el último café a esta hora, ¿no? Tenés razón. Digo, por la hora ya podría ser con una ensaladita. Claro, porque son las dos, ya es la una menos veinte. Estamos pasaditos, pero bueno, sostenemos lo que es el último café y el segmento de Telediario Federal. Para hablar, bueno, de los dichos del presidente y de las repercusiones políticas muy fuertes por parte de la oposición, fundamentalmente con los dichos sobre la Corte Suprema. Claro, tiene un problema de funcionamiento muy serio, dijo el presidente, y parece ser un coto cerrado para la oposición. De esta manera, criticó, bueno, el fallo que declaró inconstitucional la ley del Consejo de Magistratura. Y bueno, y además con todo lo que sabemos la repercusión que tuvo, escuchamos hace un rato a Horacio Rodríguez Larreta hablando sobre eso. Bueno, claro, el tema de la marcha, ¿no? Que también está allí en cuestión. Jeremías Viglia y Daniel Montoya están en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Oye, yo les sugeriría que le cambien el nombre al segmento por ahí al último tereré. Claro, por ahí. La verdad, la verdad, la verdad. Qué calor. Es un infierno. Sí, 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 no se aguanta. Le podemos agregar eso, el último tereré. Se aguanta el calor. Bueno, y encima, digamos, va acrecentando la temperatura política también, ¿no? Con este tipo de declaraciones y repercusiones. Jeremías, ¿cómo lo observás los dichos del presidente y la repercusión que ha tenido, sobre todo con este tema de la Corte? A ver, no deja de ser una percepción que tiene la ciudadanía en general del mal funcionamiento del Poder Judicial o el pedido de justicia que la ciudadanía viene haciendo hace rato, ¿no? Es una justicia demasiado lenta que encauce una sensación generalizada de justicia por parte de la percepción de la ciudadanía. Cuestión que, analizándolo desde la performatividad del discurso, ¿no? Analizando desde quién proviene en este caso y hacia quién se dirige. No estamos hablando del presidente de la nación, la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, refiriéndose nada más y nada menos al Tribunal Superior de Justicia, a la Corte, al órgano superior dentro de lo que es el Poder Judicial en nuestro país. Con lo cual, si uno analiza desde ese lugar, sí, no puede ver como que es un mensaje que se trate de una cuestión ingenua, ¿no? Está más que claro que hay una necesidad de una construcción, de un relato, una construcción de un adversario, en un contexto muy particular para la gestión de Alberto Fernández, que en cierta manera puede ser pensado o analizado también como una intremisión del Poder Ejecutivo sobre la justicia, ¿no? Pero creo que tantas veces se ha hablado del populismo en un sentido muy laxo o de una manera muy liviana. Si es algo que tenemos que aprender de lo que podemos considerar la razón populista es que es una construcción, una forma de construcción de poder, ¿no? Y creo que en ese sentido se evidencia muy claramente en este endurecimiento discursivo por parte del presidente Alberto Fernández, en esta construcción de nosotros con respecto a aún ellos, y creo que va a profundizar esta línea, sobre todo en un contexto en donde la Corte va a tener que empezar a discutir algunas cuestiones que para el futuro de la figura presidencial o para el futuro de la administración Fernández van a ser sumamente complejos, como es nada más y nada menos la cuestión de la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniel, ¿cuál es tu mirada con respecto a este tema? Me costará empardar mucho el bronceado ese de Jeremías, pero igualmente tiro algunas cosas. Digo, Alberto Fernández parece esos chicos, que digo, todos tenemos hijos en los actos escolares, que en lugar de actuar para el público, por ahí actúan para sus padres o para sus maestros. Bueno, yo creo que en este caso es visible que Alberto Fernández, más que actuar, siempre sobreactúa para Cristina. No nos olvidemos que justamente uno de los alfiles que entregó Alberto Fernández en esta gestión fue su propia socia y amiga de la vida, Marcela Lozardo, ministra de Justicia, y justamente por los vínculos que tenía fluidos, es más, hasta de amistad con esta Corte. O sea, la Corte no era ningún problema en ese momento, es más, Alberto había puesto una persona de su propio riñón para manejar esta relación estratégica. Además, hagamos un poquito de historia con los jueces. Estos son jueces que en su mayoría, a ver, el caso de Maqueda es un juez que proviene, sabemos, del peronismo. Rosati ha sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Lorenzetti ha sido parte del grupo de jueces que en su momento le dio tanto prestigio al kirchnerismo en 2004 cuando encaró la renovación de la Corte. ¿Qué pasó en estos 16, 17 años para que las cosas fueran virando para este lado? Obviamente, Jeremías, yo lo escuchaba y le hablaba un poco de las credenciales de los jugadores. La verdad es que en ese momento esta movida de renovación de la Corte, la oxigenación, le dio mucho prestigio y le permitió al kirchnerismo acercar muchas figuras. Es más, hasta tenía el apoyo de Lilita Carrió, recordemos Vélez, ministro, en aquel momento. Pero bueno, después eso fue degenerando sobre todo en dos planos. El kirchnerismo fue echando mano en los sucesivos años a todos estos jueces cachivaches de Comodoro Pi, quizás el más emblemático este que falleció hace poco, el juez Norberto Yarvide. Y sabemos otro tema que es toda esta comunión entre los servicios de inteligencia y Comodoro Pi que desembocaron en todo este hecho, digamos, que ha quedado caratulado, no sé, como suicidio, homicidio, que fue el del fiscal Nisman. Entonces, es como que el kirchnerismo hoy, después de toda esta agua que corrió debajo del puente, está muy flojo de papeles, de credenciales para plantear estos temas. Más allá, y ahí tomo un poco lo que estaba planteando Jeremia, la justicia de las instituciones más desprestigiadas con menor credibilidad en la Argentina. Realmente, o sea, esto sintoniza perfectamente con el estado de la opinión pública. Sabemos que es una justicia. Yo sé la palabra cachivache deliberadamente, sabemos. Es una justicia donde salen fallos rápidos para determinadas causas, otros temas que no circulan nunca. Pero fíjense que hay uno en particular que menciona, y ahí es donde tomo lo de Alberto hablándole a Cristina, que es el tema de Milagro Salas. Sabemos que Gerardo Morales, que es quizás el gobernador más amigo de Alberto Fernández, quien rompió el frente de gobernadores opositores en esta convocatoria la semana pasada, bueno, fue una bandera de su campaña en Jujuy el hecho de tener presa Milagro Salas. Esto nunca fue un obstáculo para la relación entre Alberto Fernández y Gerardo Morales. Entonces, ¿qué explica ahora este viraje? Y bueno, ahí vuelvo un poco a lo de los actos escolares que yo les comenté. Alberto Fernández va cambiando, va variando de convicciones en este, digamos, posicionamiento tan volátil que suele tener, y hoy, bueno, se ve visiblemente, me parece, encolumnándose con los segmentos, con el ala más dura, por supuesto, representada en este caso por Cristina Kirchner, que por supuesto, entre otros temas, estos que mencionó Jeremías, que tienen que ver con coparticipación, todo esto, esto tiene que ver con los jueces de la Corte, con la inquietud que tiene Cristina por el hecho de que sus causas se van empantanando, van teniendo alguna resolución y en la medida que esto se postergue, y después el kirchnerismo vaya perdiendo capital político, obviamente que su posición por ahí entre en riesgo, pensando un poquito a 2023. Les pregunto simplemente si la figura presidencial hablando de la Corte significa intromisión, o de la forma en que lo hizo, significa justamente intromisión entre los poderes, porque la oposición sale a hablar mucho de esta división de poderes. ¿Creen que hubo allí alguna circunstancia que se la pueda tildar o amenaza intromisión del presidente? Yo creo que sí. A ver. Sobre todo, perdón Daniel, si querés agregalo y después yo... Dale Jeremías, dale. No, dale Jeremías, por favor. Yo creo que sí, pensando sobre todo en los mecanismos institucionales que existen en la Argentina para en todo caso combatir las críticas y las profundas llamamientos que se hace en relación al mal funcionamiento institucional que tiene la justicia. El presidente sabe y conoce muy bien cuáles son los mecanismos que la propia Constitución le asigna tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo en cuanto a la remoción y el pedido de juicio político en todo caso a partir de la existencia o no de determinada sospecha en relación a uno de los jueces o no dentro de los que conforman. Y sobre todo también pensando que la tonalidad que se utilizó y sobre todo en esta marcha contra la Corte Suprema que incluso se habla de que el viceministro de Justicia estaría apoyando, yo creo que estamos hablando de acá de una construcción retórica que lejos de tomarla como una carga se están haciendo cargo de lo que están diciendo. Daniel. Sí, digo, a ver, me parece que la metodología usada está clara y en sí los personajes que están encarando esta embestida por eso lo vinculo mucho con el origen de esto que me parece que tiene mucho que ver con el Instituto Patria. O sea, hay una embestida clara sobre la Corte donde no solo se pone en tela de juicio el tema del comportamiento sino la credibilidad de la justicia. O sea, queda en un terreno donde esto es un choque de trenes y no tiene prácticamente ningún tipo de solución de compromiso. O sea, no podemos olvidar que la Corte es la última palabra en una serie de fallos que ellos, por supuesto, de antemano siempre comunican que estudian durante el año. Bueno, en los términos que ha sido planteada esta embestida claramente me parece que no queda ningún tipo de solución a la vista que es la renuncia de alguno de sus jueces o eventualmente el tema que quizás esté detrás de esta movida que es la ampliación y en definitiva diluir diluir la posición de poder que tienen determinados jueces. Sí, hay uno en particular que mencionaría que es Carlos Rosencrantz, que es por ahí el juez que es más amigo de Clarín y de sectores, por supuesto, empresariales de grupos de poder. Es el más apuntado por ellos. Sí, sin duda. Además, para... No, perdón. Listo. Bueno, no, nos quedamos sin tiempo, Jerez. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jeremías. Ha sido, como siempre, ¿no? Un gusto tenerlo por aquí en este último tereré de la jornada del día de hoy. Un fuerte abrazo del desierto del Sahara. Hasta luego, más o menos. Estamos más o menos todos igual. Buena semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego.